Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiesta de cuerpos O diálogo, fiesta, fiesta de diálogos Porque hablamos pura mierda y hablan pura mierda en el juego Bueno, volvimos después del anterior capítulo Que no me acuerdo que chucha pasó, hace rato que no juego Pero la cosa es que podemos cambiar de posición entre los personajes Y algo teníamos que hacer con estos Ir a buscar alguna cosa Pero no sé qué, amigos Un libro de notas ¿Qué es esto? Podría reconocer esa escritura en cualquier parte Desde Najos ¿Quién es Najo, güey? ¿Quién chucha? Ayumi se toca y se da cuenta que el libro es porno Ah, son las investigaciones de la tipa esta Ah, mierda, eran las investigaciones de la tipa esta Así que la verdad no me importan mucho Además de que son muy largas Y repiten lo mismo Es una repetición infinita de la historia Que los espacios cerrados Y algún detalle más dan Pero al final después igual te lo repiten y te muestran Oh, una nota Algo tirado en el piso Ah, es como una parte de la nota Espero que no me lleve un final malo esta mierda Porque ya estoy chato en los finales malos Estoy bastante chato de toda esa mierda ¿Dónde estamos? ¿Uno cambió galeta? Oh Holy crap, man O sea, todo cerrado no podemos hacer nada Mira, ni siquiera se dieron Ahí es como que pusieron un cuadrado negro Qué raro, güey Qué chucha el juego, güey Lo único que sé es que con estos tipos teníamos una nota Y podemos ir a verla Yo creo que eso deberíamos ir a hacer Ir a buscar Oh shit La verdad es que estamos al lado de la habitación esa Pero quiero revisar acá No vaya a ser que haya algo nuevo No había nada Pura mierda Así que vamos a bajar otra vez Ah, aquí está atascada No la podemos remover This is GG, amigas Bueno, entonces tendremos que bajar y investigar en otro lado I think so Pero qué más podemos hacer Ya no creo que haya algo importante que hacer aquí Aquí está la... La hermana adelante acá Ah, mire Oh shit Ahora está el cuerpo en otra parte Qué chucha está pasando, güeyón Qué chucha está pasando Está cambiando de las cosas ¿Qué es esto? Es un pedestal como... Solo, sin nada Ah, para eso se ponen las estatuas Y si hay una roja Parece que hay que poner la roja Ahora me acuerdo Oh shit Ahora cambiaron todo Toda la escuela cambió, güey Qué raro Ah, por eso estaba oscuro ahí Loli, justo los dejé ahí Qué suerte, güey Shai, aquí está reventada la tipa No puedo interactuar de ninguna forma Y acá Los restos de una estudiante femenina Tokio Tokio Kirikiri Kirikiri Kiribetch Kirifakio Kiri piece of shit Eh, no podemos hacer nada Hay que cambiar de personajes Cosas moradas ¿Qué haces ahí? Quiero que te toque Al... La como la identificación de Yuya Kisami Ah, de Yuya El tipo que se murió O que no se murió No sé qué le pasó Desapareció Yo creo que el fantasma la mató Oh shit Esto no me da buena espina ¿Dónde estoy, güey? Otro cambio Ah, ya estamos acá Donde están los otros tipos ¿Qué es esto, güey? Qué chuche Puedo sacar un libro No hay nada acá, güey ¿De qué sirve esto, güey? A ver Estos Vacío Completamente vacío Completamente vacío No quiero eso No me gusta Que me penetre Ah, no Oh, qué chucha Cambió todo Cambió todo, güey En todas las escuelas distintas Takuhi Mizuno La cámara Qué chucha, güey Que estaba oscura All the shit Ya, y acá supuestamente me tendrían que abrir otra parte Pero ¿Cómo lo hacemos? Ah, tal vez A ver Si lo activo o no No, no se puede Ya, entonces ¿Cómo lo hago? ¿No tendrá algo esta tipa? Los restos de una estudiante negra Yo creo que hay algo que me tienen que dejar pasar ella A ver ¿No puedo pasar por acá? No Sí La otra tipa nos tiene que Hacer un pasadizo para acá Y nosotros la podemos dejar pasar Pero no sé cómo ¡Maldición! ¡Gakú! ¡Maldición! Ahí sí Lo junté, güey No sé pa' qué Pero no sé Que no había nada más que hacer Lo hice porque Así como de Pensando en que tal vez pasaba algo Y se conversaban Así que Lo logré, amigos No había cuerpo Pero Morishike Parecía como irse Se fue a la mierda ¿Pero por qué? Desearía que todos Dejaran de morir tan fácilmente Representante de la clase Creo que la única que queda Es Mr. Chewie Entonces Necesitamos seguir teniendo fe Y la mierda Vamos con todo Vamos a buscar a Mr. Chewie ¿Suena bien? Sí 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 Oh Casi lo olvido Nagashima Tengo algo que es tuyo Oh Mi Mi Identificación de estudiante Disculpa No te lo he devuelto antes Pero que Por la mierda Sí, no importa Muchas gracias Shinozaki Buen trabajo Encontrando penes Debe ser una prostituta Profesional No hay problema Vemos nuestro mejor intento ¿Sabían? Bueno, yo creo que igual Ah, no Algo hice ¿Vieron? 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 Terremoto otra vez Pensé que chucha Algo cambió Parece que ahora podemos bajar Teniente, está roto acá A ver Sí Podemos bajar Acá está Y ahora voy a pasar la tipo por allá Perfect Perfect Y ahora nosotros nos vamos de acá Vamos a dejar a los tipos más cerca de la otra puerta Porque estoy seguro que Después nosotros tenemos que cruzar a otro lado O no, no sé Acá lo dejamos Y ahora nos vamos con los chicos del barrio Y acá pasamos Este cuerpo ya lo habíamos visto antes de hecho Dice que parecía que lo habían matado hace poco Algo así Una coto O no sé Una escroto Detete ¿Qué pasa? Hay algo aquí ¿Eh? Hay algo realmente aquí abajo Sí, definitivamente hay algo Hay que ser muy, muy cuidadosos Tengo miedo No se sabe qué sala es Cuidado porque esta tipa Da que dejarla cagada Hay una cosa así como Pentágono ¿Y a qué sirve venir acá? Ok, chucha ¿Pasa algo malo? Esta habitación pareciera estar como Lista para poder hacer magia negra O alguna brujería ¿Cómo te diste cuenta? No hay nada extraño Que no sea ordinario en esta habitación Deberíamos seguir buscando No, de hecho ¿Por qué no sigues tú y yo? Bueno, pero no te demores Creo que hice algo malo ¿Qué es esa voz justo ahora? ¿Se cerró la puerta? Ah, algo hice mal Bueno, puta la vea Tal vez estaba bien ¿Qué pasa? ¡No! ¡Aquete! Algo hice mal Hola, Mr. Jui No, parece que no hice algo Viste que si me hubiera ido La señora Jui O sea, la profesora Jui No se hubiera llevado Ahora estoy escuchando la voz De la Mr. Jui No, bueno, ahí está Oh, estoy realmente He estado muy preocupada Lo lamento mucho Que hayan tenido que estar ustedes solos Mr. Jui, estás muy dañada Oh, otro terremoto ¡Sinosaki! Mi brazo ¡Sinosaki! Oh, ¿qué pasó? ¿Qué hueá está pasando? ¿Qué es eso? ¿Se abrió el piso? Rápido, agárrate de mi pierna Para que podamos subir Profesora, no ¡Rápido! Vamos, Shinosaki O te caerás también Lo sé ¡Profesora! Ahora, toma la profesora Rápido Ahí puedo abrir la puerta Oh, Mr. Jui Tómenla, hueón Tómenla, hueón No puedo subir yo sola Va a colapsar en cualquier momento Salgan de aquí ¡Sinosaki! 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 Está cagando la cagada Profesora ¡Sinosaki! Recién se encontró Y ya se fue la mierda De la profesora No entiendes la verdad De la situación Salgan de acá ¡Sinosaki! ¡No, no! Ya no sabemos Si tenemos que ir Tenemos que irnos No me importa ¡Sinosaki! ¡Para la hueá! Tal vez tú quieras desperdiciar Que la profesora se sacrificó Pero yo no Ella dijo que seamos fuertes ¡Maldición! Llorona de mierda Que dejas de la cagada Por tu culpa Estamos acá ¿Qué pasó? ¿Qué chucha es ese weón? ¿El profesor ese que se murió? ¿El tipo que registraba las cosas? No El principal Que se suicidó Que se tiró de la azotea ¡Qué chucha! Extraño incinerador ¿Qué? Pareciera que algo Haya sido tirado ahí Algo Muy amarillo Por la oscuridad del incinerador La figura de una chica Puede casi irse Con las manos así En su cuello O los brazos en su cuello Es Es Sashiko ¿Para qué mierda? Se quieren meter ahí Yo también voy ¿Y qué? ¿Te quedaras ahí? No, tengo que ir contigo No sé qué chucha están haciendo Es un incinerador weón No sé a dónde lo llevarás ¿Estás bien? Sí, solo Me dañé un poco la mano Una cosa así Con un pedazo de metal Chucha weón Dense la vuelta Por favor Devuélvanse Algo así Seguir Seguir No sé No te dije Que se volvieron Final malo weón No weón Final malo weón No, por favor ¿Qué hago ahora weón? Concha de tu madre ¿Qué pasó weón? Un trueno Que chucha ¿Qué acabamos de ver? El principal Que se lanzó Chucha Que weón Si Que chucha La wea mala weón No wea más mala Principal que se expresió weón Que horrible No sé si este es un final bueno Pero lamentablemente Si sale un final malo Es que no creo que haya sido La solución de volverse Porque al final ¿Qué íbamos a hacer Si no te volvieron? Igual tengo que ver Si sale uno típico Ese wrong Wrong ending Eh, mal final Que weón Se repite una y otra vez Se ve bastante más pequeño De lo que se veía Obtuviste la llave Del principal Del director Pero no entiendo Weón Que pasó No creo que se haya muerto Ojalá que no Ojalá que no La haya cagado Porque antes estaba siguiendo Una guía Y ahora ya no Y esta llave ¿Dónde chucha? A ver ¿Dónde será? Aquí era Buweón ¿De la oficina Del director? Shit, man Oh, ¿qué pasa Con esta habitación? No quería que esto pasara Ella claramente Sobreactuó La situación O sobrereaccionó En la situación Tengo frío Mira los papeles En las paredes Definitivamente Tienen algo que ver Con este lugar Bueno No es la guía del principal Ella es la que tiene la culpa Claramente Es la culpable De toda esta situación ¿Por qué me puedo tomar la guía? ¿Qué chucha pasó? Chucha Asusté, güey ¿Qué es esto? Una pequeña bolsa Con sangre O una cosa así Hermanito Tengo un mal presentimiento Acerca a esto Yucas No mires ¿Otra vez? Una lengua humana ¿De quién chucha es ahora? ¿De quién chucha es ahora? ¿Quién está Camine? Parece que el director Sí, el director Todas las noches Toda maldita noche El mismo sueño Realmente siento arrepentimiento Por lo que hice Realmente No sé cómo mostrar La vergüenza que siento ¿Cuánto más me harán sufrir Por lo que hice? ¿Qué chucha? ¿Qué hice el director? Oh, yo lo entiendo Realmente Ustedes no han estado No han muerto ¿Lo están pretendiendo? Están muertos ¿Qué chucha? Entiende la posición Que me están poniendo Qué hueá, güey ¿Te gusta eso? Qué chucha, güey Si te vuelvo a ver otra vez En mis sueños Volveré Y te mataré Cuántas veces Me tome Qué chucha, güey Estaría culeada rara Pero de la lengua ¿De quién es? ¿Del hijo del vespo? Por eso habla así Hay que le cortar la lengua ¿Estás bien? Sí Creo que vi algo Que no me agrada Agrada mucho Lo que está dentro De la bolsa Es la lengua de Sashiko Ah, parece que el papá Después mató a Sashiko Porque era culpable Ella mató a los ternos Y el hijo lo culparon Y toda esa mierda Qué barbarico Dárselo a Sashiko Ni puta idea ¿Y dónde mierda está Sashiko Si se piteó al otro tipo? Bueno, ojalá no se lo haya piteado Si no GG Final de mierda ¿Qué es esto? Un pasadizo secreto Hermanito No me gusta Sí Creo que Deberíamos revisarla igual Yo iré primero Hermanito Ten cuidado Sashiko Sare bien Oh, qué guay al sótano Uy, la música, güey Está buena Está buena la música, güey Hace tiempo no escucharon Una buena música, güey ¿Qué guay? Cucha, hay varios pasos Concha de tu madre ¿Qué guay al sótano? Uy, qué guay al sótano ¿Qué guay al sótano? Se ve en particularmente viejo ¿Qué guay al sótano? Tal vez alguien se tocó Oh, shit, man Oh, un fantasma, güey Concha de su madre Sé qué hacer Sé qué hacer Y qué leo de camino, güey Y mira esa güey Mira esa güey Oh, hay que seguir su... Oh, penche de su madre Creo que reconozco esta puerta ¿Me recuerdas? Ah, verdad La puerta que nunca se pudo abrir ¿Podríamos abrirla? ¿Cómo sabremos qué habitación es? Está buena la música, güey Está buena La pena es que acá no sé dónde ir Que arriba Ya no sé cuál era el formato De la cochinada Que hay que hacer Y acá no sé qué chucha ahora, güey Tengo miedo Nada, güey Chucha O sea, tengo que ir sí o sí ¿Qué chucha pasó, güey? Ahí sí LOL Qué güey Entonces tengo que ir sí o sí acá arriba Ojalá me salga el fantasma otra vez Últala, güey, eh Seguro que era algo así No, oh, no, güey Ah, ya nos cagamos al sótano, menos mal, güey Uff, me cagué No sé que había cagado a la güey, en serio Entonces Ahí está Ya De aquí Ya vamos De acá todo derecho Hasta acá Acá de hablar Acá Acá hacer el ole Ahí está, güey Lo hice Mucha madre O un papel rato Querida Sijo Mantente fuerte No importa lo que pase No importa lo que hayas visto No pierdas Y tu voluntad Inquebrantable Puedes vencer todo lo que sea Un mensaje súper brígido Qué chucha ese güey El tipo de la cámara, güey Qué chucha ¿Por qué tiene el ojo cerrado, güey? ¿Qué le pasa? Oh, oh ¿Personas? ¿Eh? ¿Tú? Toma, botaste esto Oh, oh Oh ¿Qué le pasa a ese tipo, güey? Quizás que vio, güey ¿Qué acaba de pasar? No tengo idea Solo Miró mi cara Y después se fue Deberíamos salir Lo más rápido Y jugamos De este lugar ¿Qué hará esto? Wow Amigos No sé ¿Dónde era esa parte? Ah, acá Shit ¿Y acá dónde voy, güey? Tengo miedo De irme a la chucha Mira por acá Menos mal, güey Estos juegos libres Como que me desesperan Porque Como que a veces Te llegan a lugares Tienen muchas decisiones Entonces tú sabes Que no vas a llegar A un final A un final bueno Si es que te manda Alguna cagada Por ejemplo La que me mandé delante Y yo gacho Que se va a morir Alguien de los dos Y después ya cagué Porque ya está el final Y no me van a dejar Sacar un buen final Algo así De hecho ya se murieron Bastantes, pues, güey Eran como 7, 8 Y ya se murieron Casi todos A la mierda, güey Meo, güey Voy a adelantar Esta parte mejor Ya, aquí estamos Hacemos un save De la muerte Voy a hacerlo en el otro Por si acaso Por si acaso Y voy a Vamos a ver Yo creo que ya estamos Como en el final Chucha, güey Típico, acá No sé dónde chucha Y no sé si para allá O para la izquierda O para la derecha Yo creo que derecho Y después De un lado, no Puta, otra vez No, güey Chucha, la güey Difícil, güey Ya, pero ya sé Que me voy a caer Hacia alguna parte A ver, vamos a ver Tal vez para acá Me caigo, ¿no? Sí, es lo mismo A ver si me acuerdo De lo que vi Era esto Darse toda la vuelta Pasar por acá Pucha, su madre Era abajo, güey Y el fantasma Y subir, subir, subir Sí O sea, era Pucha, su madre, güey Me da miedo Ah, otra vez Ah, no Por la derecha Me veo laberinto, güey Quizá ¿Dónde yo? Oh Sala de disección ¿Por qué este lugar Huele tan mal? Lo siento yo acá Pero resiste Oh Que chucha, güey Y la Yuka Ha visto todas estas güey Va a quedar más traumada Que la cresta No, güey Una estudiante Chucha Están todas ahí Yuka, déjame pasar ¿Qué pasó, güey? Viene alguien Alguien viene ¿Qué hacemos? Se están acercando Debajo de la mesa Rápido No hay lugar más Para escondernos Chucha, güey Por fin una escena Así, güey Tragushi Al tipo Que se está arrancando ¿Qué más llegó, güey? Oh, lol El tipo ese Sí, el principal es Quédate aquí Ah, de ese tipo Está arrancando No, lol Oh Ah, por eso se llama La sala de disecciones Como que agarran Los cuerpos De la gente Que está ahí Ah, qué chucha No, mire Ahí el tipo Está encerrado Chucha, güey ¿Qué está pasando? Creo que se fue ¿Estás bien, Naomi? Naomi Ok, el bastardo Se llevó Se llevó Pero Naomi Oh, quiere perseguirlo Estoy aburrida No puedo soportarlo más Hay que terminar con esto Oh, shit Maldición Yuka Quédate a mi lado, ven No es más seguro Seguir el camino de sangre Sí, pues obvio Que la tipa esta Se fue corriendo Hacia la sangre Pero había un cuarto Y no sé Qué hora tenía Ah, ¿se detiene aquí? ¿Pero por qué? Ayumi Oh, está Yumi Y el otro tipo Parece que no la hice mal Oh, shit Puro bueno, es muerto Ojalá el otro tipo No esté muerto Al menos no veo ese cuerpo Güey Uy, Kishinuma Oh, pensé que ese cuerpo Que estaba ahí Era de él Se parece harto Bueno, güey ¿Por qué debía estar sola acá? No, no creo que haya estado Después de todo esto Oh, está vivo No creas Que me hayan matado Oh, está vivo Oh, no la cagué Menos mal Oh, cualquier güey muerto Hay que identificarlo a todo No sé para qué sirves Tal vez el final del juego Me den un logro Alguna cosa Oh, ahí se encontró Yusuki Ishizaki Oh, Machida Y Yuka también Está con ustedes Sí ¿Están bien? Sí, pero Naomi Se fue corriendo Ahorita la mierda Quiero encontrarla Ah, está bien Creo que tenemos que salir De aquí juntas Ahí está uno ¡NAMI! ¿Estás bien? Satoshi Nakashima No tenías preocupado ¿Encontraste a... ¿No? ¿Qué chico está pasando? Como que todos aparecen de la nada solo Ahora como seis, güey ¿Qué chucha vamos a hacer? Sashiko, te rogamos 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 ¿La hicieron? ¿Estaba durmiendo en mi habitación? Pero no recuerdo nada De la escuela Donde todos habían muerto Buenos días, Oni-chan Chucho, bueno Es como el mismo sueño Yuka, ¿no lo recuerdas? Creo que él es el único que lo recuerda Porque fue el último que dijo la basura Oh, están todos vivos, qué bueno Te ve muy mal ¿Qué pasa? Puesto que... No sé qué mierda Pervertido ¿Qué? Estoy soñando en ese momento Buenos días Buenos días Están todos, güey ¿Qué pasó? Creo que solo fue una pesadilla Esto es exactamente como fue Un sueño en donde todos fuimos Mandados a Heavenly Host ¿Fue verdad entonces? Reinició mi día Tengo que detener esto ¿De qué estás hablando? Heavenly Host de Elemental School Nadie sabe Él fue el único que se acuerda Pero están todos vivos Oh, lol Che, tu madre Están todos, güey Se está reiniciando todo O sea, que me van a dar otra oportunidad Para poder hacer el avión ¿Qué chucha, güey? No, güey No, deténganse todos No, absolutamente no Ese pergamino Ese como ese hechizo Es peligroso ¿No lo entiendes? Y todos ellos se irán a Heavenly Host Y... Pero yo no Están en peligro Se la va a echar Se la va a romper No ¿Estoy güeyando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para protegerlos a todos? No vayas, güey Échate Rompe el papel Dile al Vájense toda la mierda No, estoy güeyando Me estáis güeyando ¿Pero qué hice mal, güeyón? Échate Estoy volviendo a hacer varias cosas Porque... No me resultó el final Así que... Concha su madre Qué güeya Así que... Salieron otras opciones Como esa, güey No sé qué chucha, güey No voy Según lo que dice La guía dice Que no tengo que revisar Esa güeya de modelo anatómico Pero tengo que... Revisar la nota de la tipa Y el cadáver Esta nota Y el cadáver Esa güey no la tengo que examinar Chao Me parece que me tengo que meter acá, ¿o no? Esta es la 1, ¿o no? Sí Tengo que leer la... La última nota de Naho Miren, caleta de cosas Me salté, de hecho Por eso no saqué un buen final Aunque no sé si con esto Saqué un buen final Está todo en blanco No, shit Puedo olerlo Se está acercando pronto Pronto estaré con él De nuevo Mi conciencia se está desvaneciendo Mis manos se están volviendo negra Espero todo estará bien Veré con él pronto 6 Qué chucha, no, güey Encontré a Kiki ¿No será que me equivoqué? Oh Parece que me fue la chucha Te extrañé Infinita de 5 Oh, algo malo pasado, güey Jueguen que algo malo hice Tengo que ir a la biblioteca del 3F Parece que esa es la escalera De arriba ¿Vieron? Ahora encontré algo nuevo Yo sabía que algo raro faltaba, güey Las notas de Naho se me olvidó Oh, chucha, qué hueá Bueno Una vez Ayumi y Shinozaki ¿Qué haces aquí? Naho, me gustaría compartir un poco de información contigo Tiene mi atención ¿Qué encontraste? Está como sangre con vida Así que ese chico Es la asesina No tenía ni idea Pero muy interesante Gracias por darme esta información valiosa Sin embargo Solo han resuelto la mitad del misterio Espera He perdido interés en lo que veo ¿Qué me estabas diciendo? Ah, Josan Estoy decepcionada de ti ¿Y por qué sería? De una chica como fangirl mía Es por esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué son las ruinas del estado de Shinozaki? Notas 3 de 5 Mmm, como que vi Contado en él Intencionalmente nos pusiste en direcciones erróneas Con tu blog Querías que el ritual fallara ¿Lo hiciste por él? Lo amabas Tu mentor, Mr. Kibiki Hola, tipo malvada Crees que eres muy inteligente Lo que estás diciendo es una mentira O quiero que se tome un post de internet Serio es un estúpido Total retardado Estás temblando ¿Cuánta gente mandaste aquí a morir? Tú fuiste la que esparció la maldición de Sashiko En todo el país ¿Tú crees que no sé eso? Pero Kibiki, mi querido Kibiki Me sonreía porque lo hice por él Qué chucha esa cara, weón Mi dulce y suculento mentor Que mierda Después de todo Eres una persona horrible Horrible, horrible, horrible ¿Cómo pudiste hacerlo? Es el camino para proteger a mi mentor Mi trabajo Y no dejaré que nadie Este es mi camino Najo, ¿tú muriste aquí? ¿Y? ¿No recuerdas Qué estabas pensando cuando moriste? ¿A qué estabas mirando? No, la verdad es que no Realmente no lo recuerdas Porque lo último que hiciste Antes de morir Ah, ¿qué? Ella mató al tipo, ¿verdad? Tú mataste al hombre que amaba Tú mataste al Mr. Kibiki Tomaste su vida Con tus propias manos Qué chucha, weón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué chucha, weón? ¿Qué chucha, weón? ¿Qué es eso, weón? Estatua de bebé Qué chucha, weón Y de najo, bla Ya, eso tenía que conseguir Menos mal Ya llevamos uno más Ya, lo hicimos otra vez Nos vamos a saltar toda esta mierda Bueno, y la diferencia que cambió Es que ahí le dijo que la tipa Era como una estafadora y toda esta mierda Ahora dice que tengo que poner las estatuas en el pedestal ¿Vieron? Yo sabía que faltaba una, ¿no? Ahora hacer un save Listo, ya Entonces la estatua del bebé Debería estar acá Sí Y la otra estatua de acá Ya se abrió algo Shit Cambió harto, de hecho Cambió harto, de hecho, la historia, weón La verdad que el atajo que tomé era súper malo, weón Como que le faltaban varias partes de la historia ¿Eh? ¿Nomi? Mi cabeza duele A mí también Oh Fíjense aquí y yo iré solo Holy shit ¿Qué es eso, weón? ¿Qué weón? ¿Qué mierda? La cara de un niño Y manos en la ventana Chuchala, weón Hubo normal, weón ¿Cómo no le llamó? ¡Sachico! Estoy limpiando la mierda Así que por favor espere aquí Cuando termine Mamá ¿Sachico? La puerta está abierta Entre Yoshi ¿Quién chucha? Yoshi, weón Yoshi, Mario, weón Debo sangre Oh, por Dios Es mía ¿Cuándo mi nariz empezó a sangrar? Creo que es peligroso venir aquí Ah, en la enfermería ¿Qué supone que tengo que hacer acá? ¡Concha! ¡Madre! ¿Quién es? ¿Quién chucha? Oh, no puedo mover un músculo Chucha, bueno, weón Mi querida Sachi Ella es mi orgullo Y no sé qué mierda Ella haría todo por mí Lo que sea por mí No, ¿puedo mover? Estamos yendo sol Diario ¿De quién es el diario? ¿Es de los espíritus? ¿Qué? Yoshi, siete Parece estar muerto No puedo perdonarte No puedo perdonarte Voy a matarte Chucha, no, weón ¿Cómo te atreviste a dañar a Sachi? Chico ¿Cómo te atreviste a dañarte? ¿Esto es malo? Corre, weón Oh, tenemos que corrernos, weón Que me va a perseguir ahora esto, weón Por favor, no Tengo que dar la guía Y no puedo hacer nada Vamos a irnos Yuka, tenemos que irnos Vámonos Hermanito Vámonos, weón Vámonos De venir atrás de nosotros, no, no No, weón, por favor Don Dudis ¿Qué pasó, weón? Ah Escaparon Ya no me va a perseguir presa Estoy bien Hay una enfermera ahí Satoshi, ¿qué? Del diario de, no sé qué chucha Y esa mujer, no sé ¿Qué? Yoshi Shinosaki Ah, está leyendo la mierda Así que ella fue la más a chico Qué horrible Si me siento mal por ella No sé qué mierda pasó, pero Me he vuelado Era la enfermedad de la escuela, parece No puedo pasar a la siguiente página Oh, por fin, weón Cualquier texto Ni cagándole ir a toda esa weón No sé qué chucha es la historia Y lo siento, pero Creo que no es tan importante, la verdad Un muñeco de gato Qué chucha, weón Y ahora tengo que ir a la weón El principal ¿Dónde era? Ah, el second win Y acá tenemos que ir al tipo a caer No voy a amarlo LOL O sea, voy a ir nueva también Tenemos que volver, ahora Esa es la chica, esa chica, ¿no? Bendición No puedo moverme LOL, qué chucha ¿Quién es esa tipa, weón? Ah, la enfermera, weón Espera, espera No, aléjate de mí ¿Esta otra tipa quién es? Ah, no, Sashiko Y la otra es la enfermera Te digo que esperes Oh, se la echó, weón La botó de la escalera Y se murió Chinozaki Oh, Chinozaki, lo siento Por favor Mamá Hola, Sashiko Lo viste ¿Lo viste, no? Qué chucha, weón Cualquier historia extra, weón O sea, yo hice un final Super penca, weón Más largo que la chucha Esta, weón Como que está en la pizana Pero no sé, no Lo viste todo, ¿no? ¿Y qué hueá la está ahorcando? Sí No viste, ¿cierto? No pueden moverse Chinozaki ¡Niguelo! ¡Cae! Chinozaki, tenemos que irnos de aquí Vamos ¡Kishinoma! Y ahora, ¿qué hueá? Me va a perseguir el director culeado Bueno, escapamos del director No sé dónde chucha estoy Acá bajamos donde yo quería Pero, ¿qué? ¿Dónde tenía aquí? Y acá estamos en una parte importante de la mierda Que es Alright, let's go ¿Vieron? Yo me equivoqué Tal vez eso no era distinto Este, yo le puse ese Y era Alright, let's go Chinozaki Ah, pero pasa lo mismo ¡Aquete! ¡Kishinomaku! ¡Aquete! ¡Kishinomaku! O sea, que aquí la profesora se va a sacrificar otra vez Ah, aquí cambió parece Todavía no llega el otro tipo, ¿eh? Ojalá que no llegue Bueno, no voy Sí, cambió algo Tenemos que subir Ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí Dice que tenemos que subir Y darle la lengua a la Sashiko Ahora cambió algo, ¿viste? Ah, Naomi no está Otra vez volvió y nos fuimos Ojalá no sea otro final malo Eso sí, pues no, güey Oh, shit Ayumi Ayumi No se las des Ella está aquí En la siguiente habitación No, no Tenemos que darle la vez Por favor, que no sea otro final malo Tengo que darle las dos cosas La lengua y el gatito ese Shit, man El tipo colgado Cuerpo poderío Una cosa así Shit, man Acá estamos donde se los pitearon Yuka, hermanito ¿Qué pasa, güey? ¿Está saliendo debajo la tierra? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, güey? Ahí está Sashiko Oh, y están las tres caras, chicos Les dije que se mantuvieran lejos No se acerquen más No me miren Sashiko, por favor Escucha Tenemos Por favor, créeme No queremos hacerte daño Váyanse, o los mataré No podemos llegarse a ella Maldición Mi nombre es Sashiko Toshi Trabajé para Kibiki's Soy el hombre de la cámara Y asistente general Al tipo que estaba corriendo Fue separado Y ahora estoy solo Y toda la mierda Viene de la habitación de Ria Este es el tipo Que graba la basura Por favor, no No, mi Oh, chucha Oh, mi cuerpo Hemos sido paralizados No puedo moverme Oh, Dios ¿Todos están bien? Mis oídos El manito También yo Oh, qué chucha Listo Yuka Ni siquiera puedo darme vuelta Para mirarla ¿Por qué me estás haciendo esto? Oh, qué chucha Duele, por favor Detente Yuka, ¿qué está pasando? Oh, se la va a echar Me está igueando Va a ser un final mano Rápido Como apaciguarla No hagas así Por favor, no hagas esto Naomi Ala, Naomi lo colgó Y este tipo lo grabó Qué chucha Qué está pasando, güey No entiendo nada Ella la mató Y este tipo vio eso Qué acabo de ver Ah, y por eso salió corriendo Sí Estaba poseída Ah, por eso cuando la vio Se asustó Porque era ella ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? La yuca no tiene sangre Por favor, abre tus ojos Esas chicos Sí, pues obvio Cómo no le va a ofrecer la lengua Ofrecer Nahos Notebooks Según la guía dice que no Y el gatito Sí Eso sí El midi dividi No ¿Dónde está mi mamá? No puedo moverme O puedo moverme Está funcionando Qué chucha, güey Naomi Vamos todos No, pónganse alrededor Me voy a hacer Lo tengo Listo Listo Queremos volver a casa Sashiko Por favor, escúchanos Repetir el conjuro Seis veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De nuevo Esto Y debíamos ya volver O algo pasa No sé Ya parece que ahora Sí lo hice bien No creo que sea Al final malo Imposible Si hice toda la web Me di la paja De jugarlo de nuevo Todo el rato Oh, parece que sí Parece que lo logramos Chicos Creo que sí Pero siguen ahí Después te digo Yuki Ahora tienen la posibilidad De escapar Por favor, apúrense Váyanse a la mierda Se va a desplomar Toda esta mierda Una cosa así Por favor, rápido Oh, no, güey Muchísima Le tengo que ir a dónde Es el medio, güey Espero acordarme Ya Tengo que irme Me voy Y ahora tengo que ir a examinar Un área Que no debía haber examinado antes Pero ahora sí No tenía que ir Que era Shit Dejarnos caer por algún hoyo De la hueá No me acuerdo en cuál Y acá, acá, acá Acá Y después Ahora Tenemos que ir Examinar el punto morado Shit Una tercera campana, güey Concha de su madre Ahora tenemos que irnos A la A la A la culiada Esa, güey Concha de su madre, güey Lo voy a lograr No Oh, llegué Llegué, llegué, llegué Lo hice Concha de su madre, güey Lo logramos Lo logramos Podemos llegar hasta aquí Somos libres Vamos Por favor, que funcione Por favor, que funcione Güey, de verdad Concha de su madre, güey Concha de su madre La verdad es difícil, güey Oh, volvieron Pero volvieron ellos, ¿no? ¿Y los demás? ¿Están muertos? ¿De verdad? Hmm Estamos Estamos en casa Hermanito Yuka Realmente lo hicimos Yuki Gracias Muchas gracias LOL Así que nosotros Sobrevivimos Fueron capaces de volver a la Academia Skisagagi Por un momento Por un momento Estuvimos felices de estar en casa y vivos Pero después nos dimos cuenta de la realidad y dejamos de sonreír Mr. Yui, Shinohara, Morishiki y Susumoto Ellos no volvieron con nosotros Bueno, cuidado con ir a casa Volver a casa, ¿está bien? Hasta luego Hasta luego Hasta hecho, mierda Antes de que se vayan todos No se queden en casa mañana, por favor Vengan a la escuela No creo que sea capaz de dormir esta noche después de todo Después de todo lo que vi Con mucha tristeza El otro día llegaron a la escuela ¿Y Shinohara? ¿Morishiki? O sea, se supone que debería saber de quién están hablando Matsudo, qué chucha ¿Un estudiante de transferencia? ¿No hemos tenido a nadie? Oh, no se acordaban de ellos Como que nunca existieron, güey Fue como Como si los demás Dos cuatro que murieron en la escuela Nunca hubieran existido Shit, man No, eso no está bien Nadie puede recordar nada acerca de ellos O sea, y con los otros Se supone que deberíamos aceptar lo que sucedió Mr. Jui, Susumoto, Morishiki y Shinohara ¿Me estás diciendo de que Solo existen en nuestras memorias ahora? Es muy cruel Es demasiado cruel Y mucha gente y almas pasaron por lo mismo La escuela Heavenly Host sigue firme Muy pocos sobrevivieron Y muchos perdieron su vida Oh, por fin, güey ¿Qué pasó, güey? Oh, por fin terminó, güey La concha Ahí se, güey Disculpa por llamarte así de la nada, Satoshi Así no hay problema, ¿qué pasa? Me gustaría que vieras algo Mira Ajá Ese no es El mensaje me ha enviado Shinohara Que te mostré Sí Necesito decirte algo Sí, fuiste tú Sí, como no se podía mover Pero Intentaba salvarla No recuerdas nada de eso Cuando vi la escena ¿Qué está pasando? Algo la absorbió a ella Está aguando Y ahora se ha echado a este tipo Como que la oscuridad le estaba entrando por todos sus poros Estaba perdiendo la conciencia Ajá Es un mensaje de texto ¿Por qué estoy recibiendo esto ahora? No importa Totalmente Igualmente no quiero vivir Seguir viviendo Vivir Es muy doloroso Estoy seguro que Seiko debe odiarme en este momento Es el mismo mensaje Seiko ¿Qué estás tratando de decirme? Ajá Debe estar spammeándome Probablemente esté furioso ¿Qué chucha pasó? ¿Qué chucha? ¿Qué hueá? ¿Esa música? ¿Qué chucha? No hay forma de que ella esté enojada conmigo Tenemos una gran pelea Ah, que no hay forma de que no esté enojada conmigo Ella no podría perdonarme especialmente Después de lo que le hice a ella Seiko No hay ninguna excusa para mis acciones Tú Tú debes odiarme, ¿cierto? ¿Qué chucha la voz, hija? ¿Qué hueá? Ya, sí, ya sé, Seiko No hard feelings Es como no tengo sentimientos de odio Lo siento Lo siento Estoy muy arrepentida Me siento mucho Te quiero, Seiko ¿Qué chucha, güeyón? Hey, Seiko Ella realmente existió, ¿no? Ella realmente pasó todo ese tiempo con nosotros, ¿cierto? Ella lo hizo Fue real, Naomi Mr. Chu y los otros También No puedo soportar estos pensamientos Nunca los veré otra vez No puedo soportar pensar que nunca más los veré Solo una vez más Quiero hablar con Seiko Una vez más Sé lo que hay que hacer No, sé que lo sabes Chucha Pero qué hueá pasó, güeyón Y termino así, güeyón Qué chucha, güeyón Oye, que eran enanas, güeyón Qué hueá ¿Qué está pasando? Corse Party ¿Qué hueá? Oh, concha su madre, güeyón Mira, no quiero decir nada Pero Hasta el final fue malo, güeyón La hueá basura La concha Su madre Trabajo original Cold Party Blood Cover Team Gris Gris Bueno, no quiero decir nada Pero el final fue una mierda La verdad Ah, basura, güeyón Una basura Y es el verdadero final, güey Mira la música Pero es que ¿Qué hueá? Oh, güeyón Me está ahí, güeyón ¿Really? Qué basura más grande Yo sé que existen otras versiones Como la segunda parte Y cosas así Pero Realmente Una basura el juego, güeyón Una basura No me gustaron los pixeles del arte Que tiene La música Era malita De repente Venían su buena música Pero estaba mal programado Estaba hecho a la rápida El juego vale pico O sea Hay miles de juegos Que lo han hecho gente así Cualquiera Así como que no No es una empresa Que hizo la basura Y es mejor En cambio esta basura, güeyón Es una mierda, güeyón Todo era una basura No tenían escenas animadas De repente Habían escenas negras Y ponían puros diálogos hablando Era una basura, güey ¿Para qué estaban con una hueá? Tenían mil de diálogo Cero Ninguna escena Y ni una hueá Así que Lamentablemente El peor juego Calificación de Bizarre 1 de 10 El peor juego que he jugado Hasta el momento Pueden decir que no jugué Ghost Party Y lo di vuelta Así que Espero que les haya gustado Y vamos a adelantar Toda esta mierda Espero que les haya gustado A ver que sale Si sale algo Así que voy a adelantarlo Bueno, no salió nada nuevo Así que Ahí terminamos Ghost Party La basura del juego Nunca hago un juego así Así que espero que les haya gustado Y cuídense Pequeños bastardos No pudiste contra mi padre Quédate en el suelo, putita Oh, güeyón Quédate en el suelo, putita Oh, güeyón Qué güeya más peluda No pudiste contra mi padre Putita Ta 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 Conches Madre, güeyón